Ya casi amanece, está saliendo el sol Estamos bajo el efecto del alcohol Y no paro de mirarte Quiero comerte, suda, quiero verte Acércate despacio No mires el reloj Quiero perderme contigo Aprovecha que sería el momento Y perdamos la noción del tiempo Comiéndonos y besándonos Bien rico, disfrutándolo No te me pongas negativa Goza la música, te activa Date un choque si te motiva Y que sumo la nota pa'rriba Da un choque si te motiva Y que sumo la nota pa'rriba Da un choque si te motiva Y que sumo la nota pa'rriba Es que te llevo al por el baile Si usted está libre como el aire Y todo lo que ella pida, tráile Y si está puesta, pues vamos a darle Acá te llevo al por el baile Si usted está libre como el aire Y todo lo que ella pida, tráile Y si está puesta, pues vamos a darle Oh, mira ese reloj Quiero perderme contigo Oh, yeah Yeah, 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 yeah Me vamos, prendamos Baby un poco de puré Bailemos, gozemos Vamos a pasarla Déjame que yo me engañe Más me da de Pásame que yo sí te voy a hacer ascender Como una reina dentro de un paraíso Te me pegué y con solo el temerés ¿Cuál fue el hechizo que me hiciste? Tú, a ver Da un choque si te motiva Y que sumo la nota pa'rriba Da un choque si te motiva Y que sumo la nota pa'rriba Ya que se amanece, está saliendo el sol Estamos bajo el efecto del alcohol Y no paro de mirarte Quiero comerte Suda, quiero verte Acércate despacio No mires el reloj Oh, yeah Quiero perderme Contigo Oh, yeah Yeah, 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 yeah Fuck Ro Romansky Easy Steve Aoki White Star Carbon Power Music Brilla Peque Doesn't suffer Gracias.